El Consejo de Estado declara que demanda la unidad electoral contra Melo Castro, cumple con requisitos legales. Ahora el Tribunal Administrativo del Cesar continuará con el proceso. Aeropuertos de Vallidupar y Aguachica están listos esperando operación comercial. Aerocivil realizará inversiones por más de 2.000 millones de pesos en mantenimiento al aeropuerto de Aguachica. Gobernación del Cesar anunciará inversiones en el aeropuerto Acaritama de Aguachica, sur del Cesar. Por ataques con explosivos a estaciones de policía en Curumaní y Pailitas, autoridades realizarán consejo de seguridad. Dos homicidios se registraron este fin de semana en Vallidupar en medio del toque de queda y ley seca. Dos hermanos sufrieron grave accidente de tránsito en motocicleta y se encuentran delicados de salud. Comenzó en Vallidupar la Semana Andina para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Exportan desde el Cesar 19.000 kilos de piña hacia Toronto, Canadá. Vallidupar entre las ciudades de la región Caribe con la tasa más baja en letalidad por COVID-19. En Vallidupar policía cerró motel y hotel que operaban clandestinamente. Migración Colombia retoma trámites presenciales. Vallidupar Fútbol Club ganó en el reinicio del campeonato y se metió al lote de los primeros ocho clasificados. De manera virtual se realizó el lanzamiento del gran podio de Tecondo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Somos RTA Noticias. La respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Si hay noticia que se ha registrado en horas de la tarde en carretera del departamento del Cesar que dejan saldos fatales. Eduardo Retamoso tiene esta información. Buenas noches y bienvenidos a nuestras informaciones. Como Eduardo Yesid Martínez Banda fue identificado el hombre que perdió la vida. La tarde de este lunes 21 de septiembre en un accidente de tránsito ocurrido en la vía que de San Roque conduce a La Paz. Exactamente a la altura del corregimiento de Casacará, jurisdicción del municipio de Becerril Cesar. Al parecer una buseta de servicio público que cubría la ruta Vallidupar-Lajagua de Ibrico invadió el carril contrario. Y chocó de frente contra la motocicleta que era conducida por el hoy oxiso. En el vehículo de placas WPI-702 afiliado a la empresa Sinaí se transportaban tres personas, dos pasajeros y el conductor. Este último sufrió fractura de su mano derecha, mientras que los dos pasajeros tuvieron heridas leves y fueron llevados al hospital de Becerril. A raíz del impacto sufrido con la motocicleta, el vehículo de transporte público se volcó a un lado de la vía. Personal criminalístico de la policía realizó una inspección técnica y levantamiento del cadáver. Seguimos en el sur del departamento del Cesar. Un hecho se ha registrado allí que ha dejado una persona muerta y otra más herida. Bajo la presencia de su mamado, 82 años, fueron atacados a balas los hermanos Rafael y José del Carmen Pacheco López, mientras descansaban en la finca Las Plantadas, vereda San Pablo, jurisdicción del municipio de Aguachica, Cesar. El hecho se registró en la noche del domingo 20 de septiembre, cuando fueron interceptados por un sujeto, quien vestía prendas de color negro. El hombre desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones. Álvaro, de 59 años, fue impactado por los proyectiles en el Toras y falleció instantáneamente. Entre tanto, su hermano José del Carmen, de 66, fue baleado en el abdomen y la pierna derecha, por lo que fue remitido de urgencias al hospital José David Padilla Villafañe. Investigadores de la Policía Judicial avanzan en las indagaciones para identificar los móviles y autores de este hecho. Ahora es tiempo para saludar a Eduardo Retamoso Polo, quien ya está conectado con nosotros. Eduardo, muy buenas noches. Buenas noches, Ubaldo. Un saludo especial a usted y a todos los televidentes de RTA Noticias. Inicio de semana y estamos listos para entregarles las informaciones. Y tiene que ver con el orden público, porque en la ciudad de Valledupar, por cercarías al colegio bilingüe de esta capital, se registró un accidente de tránsito bastante aparatoso la tarde del domingo. Allí resultaron heridos de gravedad dos hermanos. Ellos se encuentran ahí, pues, siendo atendidos en la clínica Erasmo de esta capital. En delicadas condiciones de salud permanecen en un centro asistencial de la ciudad de Valledupar los hermanos Virgilio y Heiner Bonet Pavón, quienes sufrieron un accidente de tránsito en la calle 1 con carrera 19B2 frente al colegio bilingüe en Valledupar. El hecho se registró la tarde de este domingo cuando circulaban en aparente estado de embriaguez en una motocicleta marca Boxer de placas HHS-85F e impactaron contra una camioneta Toyota color gris de placas FYX-870. Al perder el control, chocaron contra otros dos carros que se encontraban estacionados. Virgilio y Heiner Bonet Pavón quedaron tendidos en la vía y fueron remitidos de urgencias a la clínica Erasmo de Valledupar, donde son atendidos. Ambos tienen traumas en la cabeza y laceraciones en distintas partes del cuerpo. Entre tanto, el conductor de la camioneta, Juan Parales, resultó ileso. El departamento del Cesar ha despachado el primer cargamento de piña a los mercados internacionales. El gobernador de Cesar, Wilson Solano Gracia, ha estado presente en esta actividad realizada durante el fin de semana. El departamento del Cesar es el exportador de piña número 14 en Colombia, estatus que quedó demostrado con la exportación de 19.000 kilos de esta fruta desde el corregimiento de Simañán en el municipio de La Gloria Cesar hacia Toronto, Canadá, proceso que contó con el acompañamiento del gobierno departamental. Hoy tenemos la satisfacción de estar aquí despidiendo uno de los contenedores que van hacia Toronto, Canadá. Se trata del proyecto Sabana Crops, cuyo objetivo es dinamizar la economía local. Los 19.000 kilos de piña corresponden a un cultivo que tiene unas 150 hectáreas, donde en cada hectárea hay sembradas aproximadamente 65.000 plantas. A través de Sabana Crops en La Gloria se generan 75 empleos directos y otros más indirectos. Esto sigue generando empleo, sigue generando calidad de vida a nuestra población del municipio de La Gloria. Al respecto, el gobernador encargado del Cesar, Wilson Solano Gracia, explicó que gracias al acompañamiento ante el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, este proyecto logró primero enviar un contenedor a Países Bajos en julio de este año y posteriormente el cargamento a Toronto, Canadá. La empresa Pineapple International, líder del cultivo, viene siendo asesorada y acompañada por la Secretaría de Minas Departamental para poner en marcha las energías renovables al interior del proyecto. Por su parte, el gerente general de Pineapple International, Juan Pablo Perdomo, indicó que actualmente con la gobernación del Cesar y el Ministerio de Agricultura se analiza la manera de establecer un piloto de clúster de piña en el Cesar, con el fin de reunir a pequeños, medianos y grandes productores para respaldar el envío a nivel nacional e internacional que le permitirá un crecimiento al mercado local, departamental y del país en los mercados. Sigo con nuestra conexión aquí en RTA Noticias y el tiempo para saludar a Andrea Rodríguez a esta hora. Hola Andrea, buenas noches y bienvenida. Ubaldo, muy buenas noches. Un hecho lamentable ha ocurrido en la ciudad de Valledupar. Una mujer decidió quitarse la vida. Eduardo Retamoso nos tiene los detalles de esta noticia. Adriana Marcela Tapia, de 24 años, natural de Fundación Magdalena, pero residente en el barrio 450 años de Valledupar, fue la mujer que tomó la fatal decisión de acabar con su vida mediante ahorcamiento la mañana del domingo 20 de septiembre. Relató su pareja sentimental que se encontraban departiendo junto a la mujer en casa de unos amigos. Adriana se levantó e ingresó a una de las habitaciones. Al pasar unos minutos y ver que no salía, ingresaron y la hallaron colgada de una sábana en su cuello. El hecho se registró en la manzana 64 del barrio antes mencionado. Adriana Marcela Peña Tapia fue llevada de urgencias a la clínica Santa Isabel, pero llegó sin signos vitales. Un contrato de alimentación escolar suscrito entre la Fundación Cabala y el alcalde Freddy Socarrás Reales en el año 2014 tiene al exmandatario municipal y a dos de sus funcionarios en la mira de la justicia colombiana. Este lunes, la Fiscalía General de la Nación informó que ante el juzgado cuarto con funciones de control de garantías de Valledupar, imputó cargos a Socarrás Reales, a la asesora jurídica del municipio Meri María Romero Mestre y al secretario de Educación Asdrubal Rocha Lengua por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y prevaricato por acción. Según la investigación que adelanta un fiscal de la Unidad de Administración Pública del Cesar, los hechos se relacionan con el Convenio de Cooperación Número 2 del 2014, cuyo objeto era anuar esfuerzos para garantizar el servicio de alimentación escolar de los niños, niñas y adolescentes en el área rural de Valledupar en el marco del Programa de Alimentación Escolar PAE 2014. El contrato tuvo un costo de 9 mil millones de pesos. De acuerdo a la Fiscalía, la administración de Freddy Socarrás presuntamente adoptó una modalidad de contratación excepcional que no aplicaba al objeto contratado, como quiera que debió ser por licitación pública y no por contratación directa. El Consejo de Estado emitió fallo indicando que la demanda de nulidad de la elección del alcalde Melo Castro González es apta. Por lo tanto, el proceso continúa. La sala de lo contencioso administrativo de la sección quinta del Consejo de Estado emitió una providencia, componencia de la magistrada Lucy Janet Bermúdez Bermúdez, en la que ratifica que la demanda de nulidad electoral contra el alcalde Melo Castro González es apta y ordena seguir el proceso. En auto de segunda instancia, la sala decidió sobre el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Castro González en contra de la providencia del Tribunal Administrativo del Cesar del 9 de julio de 2020 y declaró no aprobada la excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda propuesta por el demandado. Ello significa que la demanda cumple con todos los requisitos para proseguir su curso en el Tribunal Administrativo del Cesar. En el Resuelve, el Consejo de Estado decidió confirmar el auto de 9 de julio de 2020, dictado por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante el cual se declaró no aprobada la excepción de inepta demanda. Dice en su artículo segundo que ejecutoriado este auto, remita hacia el expediente al Tribunal Administrativo del Cesar para que continúe con el proceso de nulidad electoral. La decisión de la sección quinta del Consejo de Estado es del pasado 17 de septiembre. Las demandas de nulidad electoral contra Melo Castro fueron presentadas por Laura Beatriz González Oviedo y Yair Gregorio Pinto Cerciaro, las cuales fueron acumuladas en un solo proceso porque ambas se fundamentan en presuntas irregularidades en la votación y o en los escrutinios. Ahora, el proceso de nulidad electoral continúa su trámite regular en el Tribunal Administrativo del Cesar, que convocará a las audiencias, pedirá las pruebas, realizará los alegatos de conclusión y tomará una decisión respecto de si anula o deja en firme la elección de Melo Castro González. Tal decisión será de primera instancia, independientemente en el sentido en que se falle, y será el Consejo de Estado, en su sección quinta, el que conozca la segunda instancia. Por el momento, el alcalde de Valledupar sigue siendo Melo Castro González, elegido el 27 de octubre de 2019 y posesionado el 1 de enero de 2020. El gobernador encargado del Cesar Wilson Solano Gracia ha estado hoy en el aeropuerto de Aguachica, el aeropuerto Acaritama. Allí lo han acompañado el alcalde de esa población, igualmente el director de la aeronáutica civil en Valledupar y Aguachica, Henry Pradilla. Allí ha estado anunciando el gobernador encargado los recursos que ejecutará Aerocivil en el aeropuerto Acaritama con el fin de mejorar todo lo que tiene que ver con su entorno, el mantenimiento de algunas áreas, y igualmente los trabajos que se realizan de adecuación allí en esta terminal aérea del sur del departamento del Cesar. El gobernador ha dicho que la Aerocivil invertirá más recursos en esta importante terminal aérea del departamento del Cesar. Tiempo para hacer una pausa comerciales y volveremos con otras noticias. El COVID-19 está en la calle. No lo lleves a tu casa. No hagas ni recibas visitas. No asistas a reuniones ni las propicies. Y cuando sea necesario, mantén siempre en la distancia de 2 metros usando tapabocas. Lávate las manos con frecuencia. El pico de contagios por coronavirus en Valledupar y el Cesar está previsto para este mes de septiembre. El COVID-19 es una realidad. No lo lleves a casa. Gobernación del Cesar. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Que viniera a reclamar un premio que tenía de Supergiros. No creí. Eso es darle gracias a Dios, que es una bendición. Que no conoce de esto, que sepa que esto sí es verdad. De verdad, me siento contento con lo que me apremia Supergiros. Nosotros lo que queremos es ayudar a la gente, premiarla por su fidelidad. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vintic. Definitivamente no hay nada más barro que estar caído y hacerse loco. Cuando tú te estás pagando, ¿qué haces? Levanta la mano y pides ayuda, ¿sí o no? Lo mismo pasa con el crédito Villa. Si tú sabes que no vas a poder cumplir la cuota de este mes, tienes que llamar al 164 y ellos te van a dar diferentes opciones de pago. Así tú quedas tranquilo y sabes que te estás comprometiendo con algo que puedes cumplir. Por eso escucha consejos, mi hermano. Ya que la gente de Villa te dio la mano, ahora ponte bacano, paga tu cuota y puntualízate, te lo dice el tigre. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! La Cámara de Comercio de Valledupar es una entidad que trabaja día a día por el progreso económico y cultural de nuestra región. La ilegalidad no es una opción. Cada vez que el comerciante o empresario cumple con sus obligaciones mercantiles, está apoyando su gremio, a los nuevos empresarios y a los emprendedores que la Cámara de Comercio de Valledupar ha tomado el reto de fortalecer, apoyar y asesorar. No somos una entidad que está simplemente para recaudar una obligación legal. Somos una entidad que está para ayudarte y para servirte, brindándote asesoría e información que te ayudará a desarrollar tu actividad mercantil de la mejor forma. Estamos siempre para servirte. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología. En la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, doctor Flavio Piñeres Andino. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Es momento de intensificar las medidas de protección. Entre todos superaremos el COVID-19. Durante todo este tiempo de pandemia, llegando a las distintas comunas de Valledupar, llegando a los distintos barrios, continuamos con la presencia de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, del Hospital Eduardo Arredondo, haciendo ese cerco epidemiológico, haciendo pruebas de testeo, de rastreo, de monitoreo, pudiendo hacer esa intervención de salud que tanto está pidiendo la gente y poder evitar que la curva de contagio siga creciendo. Frenos y Servicios del Valle. Somos los expertos en frenos, suspensión, rodamiento y amortiguación. Visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad. Carrera 16, número 2335, Avenida Pastrana, Barrio 12 de Octubre. Teléfono 5710405. Deja tu carro como nuevo. En frenos y Servicios del Valle. Los expertos. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. Cuidémonos. Quédate en casa. Electricaribe somos todos. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Muchas gracias. Y a esta hora la conexión es con el abogado y columnista Hugo Mendoza Guerra para preguntarle técnicamente qué es una inepta demanda. Abogado, buenas noches y bienvenido a RTA Noticias. Muy buenas noches, querido y apreciado Ubaldo, director de este aprestigiado en noticiero que es técnicamente la demanda inepta. Eso significa que es uno de los motivos por los cuales se puede proponer como exenciones previas la ineptitud de la demanda porque esta fue elaborada o confeccionada violando los requisitos formales de toda demanda. Inclusive también porque puede haber mala acumulación de las pretensiones. En consecuencia, el demandado puede proponer ese tipo de excepciones como un mecanismo también de defensa. Abogado, la decisión del Consejo de Estado de no aceptar la solicitud del alcalde Melo Castro, ¿qué significa en este proceso? Se me pregunta que el Consejo de Estado ha adoptado una decisión en el sentido de confirmar una providencia proferida por el Honorable Tribunal Administrativo del Cesar en ese proceso de nulidad electoral propuesta contra la elección del alcalde de la ciudad Melo Castro. Por lo tanto, el Consejo de Estado lo que ha hecho es confirmar esa decisión, es decir, que eso significa que la providencia judicial que subió al Consejo de Estado revestida de una presunción de acierto y legalidad así lo fue. Dos alternativas tenía el Consejo de Estado revocar esa decisión o mantenerla. En consecuencia, repito, la mantiene, es decir, que no tenía vocación de triunfo o de éxito la apelación propuesta por el apoderado del alcalde Melo Castro que pretendía que se declarara la ineptitud de la demanda de nulidad electoral. Finalmente, doctor Mendoza Guerra, después de la decisión del Consejo de Estado, ¿qué sigue en este proceso de nulidad electoral que se lleva aquí en Valladolid en contra de Melo Castro? Después de la decisión adoptada por el honorable Consejo de Estado en segunda instancia que confirma la de primera instancia, el proceso de nulidad electoral continúa su trámite normal, es decir, están en una audiencia inicial y ahí se decretarán seguramente no medidas cautelares y por consiguiente se decretarán pruebas correspondientes, después vienen las alegaciones y finalmente se va a adoptar por el Tribunal Administrativo del Cesar la decisión de fondo que corresponda. Muy buenas noches a todos, gracias por permitirme ofrecer una opinión. Al supuestamente intentar despojarlo de sus pertenencias en el barrio Bello Horizonte de esta capital un hombre fue baleado, fue asesinado. Allí en este hecho otra persona resultó herida. Cuando apenas corrían varios minutos desde el domingo 20 de septiembre siendo aproximadamente las 12 y 10 de la madrugada se registró un homicidio con arma de fuego en la Manzana 9 Casa 12 del barrio Bello Horizonte de Valledupar. En el hecho violento fue asesinado un hombre identificado como Jonathan James Viloria Orellano de 28 años de edad y quien se encontraba en casa de su novia celebrando el día del amor y la amistad. Según testigos el joven fue abordado por dos sujetos quienes con arma de fuego en mano lo querían despojar de sus pertenencias supuestamente al oponerse le dispararon en varias oportunidades heridas que le provocaron su deceso. El ataque a balas dejó otra persona herida Juan Carlos Gutiérrez Montero de 28 años también fue alcanzado por uno de los proyectiles y permanece recluido en un centro asistencial de la ciudad Jonathan Viloria era enfermero de profesión y laboraba en la clínica del Cesar En Valledupar la policía cerró un motel y un hotel que operaban de manera clandestina Este fin de semana cuando se celebró el día de amor y amistad el departamento de policía Cesar a través de la seccional de protección y servicios especiales realizaron el cierre de un hotel y un motel además de la realización de seis órdenes de comparendo por incumplir las restricciones impuestas por la alcaldía de Valledupar El primer procedimiento se realizó en la carrera 6 con calle 17A en el sector de la Galería Popular donde se evidenció que un hotel que funciona en este lugar estaría prestando su servicio sin autorización y violando los protocolos de bioseguridad De igual forma no cumplía con los requisitos legales para su funcionamiento lo que generó la imposición de una orden de comparendo y la suspensión de la actividad comercial por un periodo de cinco días El segundo caso se presentó en el barrio Las Delicias en la diagonal 21 con calle 18E donde funciona un motel Allí se encontraron a dos parejas accediendo a uno de los servicios de este establecimiento y quebrantando así las medidas de mitigación de la pandemia del COVID-19 En el lugar se realizaron órdenes de comparendo a los ocupantes y al administrador con un cierre del establecimiento por diez días Los aeropuertos de Valledupar y Aguachica reabrieron sus operaciones el día de hoy Los vuelos comenzarán el día 2 de octubre Los aeropuertos de Valledupar y Aguachica reabrieron sus servicios a partir de este lunes 21 de septiembre pero sus vuelos comerciales se reiniciarán en el mes de octubre Habianca anunciado que su primer vuelo en la ruta Bogotá-Valledupar-Bogotá será el 2 de octubre a través del aeropuerto Alfonso López de Valledupar Mientras que Satena la aerolínea estatal colombiana reiniciará operaciones comerciales en la ruta Bogotá-Huachica-Bogotá el 4 de octubre a través del aeropuerto Acaritama Henry Pradilla gerente del aerosivil en Valledupar y Aguachica confirmó que las aerolíneas ya están ofertando sus vuelos a Valledupar y Aguachica pero que no podía entregar declaraciones al respecto Los dos aeropuertos del Cesar están operando desde este lunes 21 de septiembre entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde y así se mantendrán hasta el 30 de septiembre A partir del 1 de octubre los horarios se ajustarán para atender las operaciones comerciales de las aerolíneas Hacemos una nueva pausa para comerciales y de vuelta tendremos otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias Hoy más que nunca decidimos seguir luchando para ganar esta batalla Porque queremos a nuestra gente con vida y no deseamos que tengas que cruzar esta puerta Porque es hora de que la economía se reactive Y que haya más oportunidades laborales Para eso el comercio formal abre sus puertas con responsabilidad pero el compromiso es de todos Hoy más que nunca necesitamos ser responsables con tu vida y la mía Porque unidos reconstruiremos el lugar donde amamos vivir De ti y de mí depende el poder lograrlo Que no te gane la confianza Mantén tu distancia para que juntos sigamos cumpliendo sueños Que no te gane la confianza Mantén tu distancia Una campaña de Confasesar Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio por lo tanto son más económicos Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta mi droguería de confianza Drogas La Receta La que más barato vende compruébelo Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos se producen inundaciones deslizamientos de tierra y vendavales La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable por ello Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos Organízate con tu comunidad no te arriesgues es responsabilidad de todos cuidar la vida la prevención es nuestra mejora Corpo Cesar eres tú somos todos Clínica Erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también llega la superquincena de supergiros por cada giro que envíes o recibas tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que supergiros tiene para ti para que giros cuando hay supergiros aplica condiciones y restricciones colaborador autorizado vigilado en Bintic Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares te mereces lo mejor te mereces vivir en las camellias el nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto Todas las delicias del Guineo Verde las tiene Guineo Fex Pide el tuyo como quieras Llama ahora y prueba uno Guineo Fex Una deliciosa experiencia cada día Guineo Fex Los originales La Cámara de Comercio de Bayupar es una entidad que trabaja día a día por el progreso económico y cultural de nuestra región La ilegalidad no es una opción cada vez que el comerciante o empresario cumple con sus obligaciones mercantiles está apoyando su gremio a los nuevos empresarios y a los emprendedores que la Cámara de Comercio de Bayupar ha tomado el reto de fortalecer apoyar y asesorar no somos una entidad que está simplemente para recaudar una obligación legal somos una entidad que está para ayudarte y para servirte brindándote asesoría e información que te ayudará a desarrollar tu actividad mercantil de la mejor forma estamos siempre para servirte premiarla por tu fidelidad ¿Para qué giros cuando hay super giros? Aplica condiciones y restricciones colaborador autorizado vigilado Vintic Miguel, mira yo antes era tremendo man desordenado claro, pues eso era que ningún banco me quería prestar siempre estaba caído mínimo con el plan del celular un día yo me puse a pensar y dije viejo tigre tú tienes que ser serio con los créditos que sacas sobre todo con los manes de brilla que te prestan sin tanto enredo y mucho más ahora que te pasaron la cuota que tú no podías pagar así que te doy un consejo mi hermano ya los manes de brilla te ayudaron ahora ¿qué haces tú? paga tu cuota y puntualízate papá te lo dice el viejo tigre Olímpica exterior la emisora más escuchada de Colombia en Becerril estamos en el canal 4 RTA Noticias es la respuesta Valle de un par Fútbol Club ganó ante Leones en el arranque del torneo de ascenso en nuestro país en condición de visitante el equipo verde y blanco se impuso con anotaciones de Aldair Gutiérrez y José Cuenú con goles de Aldair Gutiérrez y José Cuenú el equipo vallerato logró su primer triunfo a domicilio en el arranque del campeonato de ascenso en nuestro país el equipo se comportó muy bien desde todo lo táctico en ambas fases defensivamente creo que fuimos muy sólidos este duelo que correspondió a la octava fecha del certamen se disputó en el estadio de Ditaires de Itaúi los defensores le dieron el triunfo a los verdes y blancos dos goles por uno y se trajeron para la capital del Cesar los primeros tres puntos en el arranque del campeonato la propuesta que se planificó salió como esperábamos Gutiérrez quien oficia como lateral derecho anotó de penal su primer gol como jugador profesional el defensor central José Cuenú le dio la victoria al equipo de John Jairo Bodmer con un potente cabezazo después de un cobro de esquina el Vallecaucano sumó su segundo gol con la camiseta del BFC ambos han sido por la vía aérea y al final salió la defensa sólida que era lo que esperábamos que iba a suceder de este modo Valledupar Fútbol Club sumó 12 puntos y es séptimo en la tabla de posiciones la próxima jornada jugará en casa en el estadio Armando Máster de Paballó ante el Atlético Huila se desarrolla en Valledupar una campaña de prevención del embarazo en mujeres jóvenes y adolescentes con el fin de disminuir los índices de embarazos adolescentes en el municipio la alcaldía de Valledupar a través de la Secretaría Local de Salud en articulación con el Hospital Eduardo Redondo Daza dio inicio a la Semana Andina para la Prevención del Embarazo en Adolescentes que se extenderá hasta este viernes 25 de septiembre el Hospital Eduardo Redondo Daza ha preparado para esta semana unas jornadas de capacitación virtual y charlas educativas sobre los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes resaltando la importancia de garantizar los derechos que tienen los niños adolescentes y jóvenes a una vida con oportunidades de desarrollo individual social y cultural durante esta semana harán énfasis acerca del autocuidado la importancia del proyecto de vida fortalecimiento de la autoestima y el amor propio las actividades de esparcimiento y utilización del tiempo libre en actividades provechosas y de crecimiento personal como herramienta de empoderamiento para disminuir la incidencia del embarazo a temprana edad según las cifras de la secretaría de salud local en el municipio de valledupar hasta la semana 32 se han reportado 880 embarazos en adolescentes de 12 a 19 años el año anterior para la misma época se tuvieron 914 embarazos presentándose una disminución leve la comunidad la comunidad en el departamento del cesar ha rechazado los ataques proferidos en contra de la policía en nuestro departamento que ha dejado por lo menos un auxiliar de policía lesionado de manera simultánea hombres desconocidos lanzaron artefactos explosivos en las estaciones de policía de los municipios de Curumani y Pailitas en el departamento del cesar la noche del sábado 19 de septiembre el hecho no dejó víctimas fatales sin embargo en Pailitas un auxiliar de la policía sufrió trauma auditivo leve y fue atendido en el centro de asistencia de la población ante este ataque el comandante de la policía cesar coronel Jesús de los Reyes Valencia confirmó que de manera inmediata fueron trasladados a la zona un grupo interdisciplinario con el propósito de evaluar los videos donde se encuentran estos sujetos y así poder identificar los responsables de este suceso sujetos en motocicleta lanzaron artefactos explosivos contra la estación de policía Curumaní donde no tuvimos afectaciones a la integridad de los policías solamente afectaciones a la infraestructura y en el caso de Pailitas tenemos una afectación a un auxiliar de policía con trauma auditivo leve por otro lado el alcalde de Curumaní Henry Chaconamaya pidió el apoyo del gobierno nacional para que los ayuden a construir unas instalaciones dignas para los uniformados que velan por la seguridad del municipio y eso lo garantiza también incrementar el pie de fuerza para mejorar la seguridad de nuestro municipio un municipio que lleva más de 50 años golpeado por el conflicto armado con grupos de izquierda y grupos de derecha por otra parte el alcalde de Pailitas Carlos Javier Toro rechazó enfáticamente el ataque y envió un mensaje al gobierno nacional hacemos un llamado al gobierno nacional y departamental para que fijen la mirada en nuestra región que hoy sufre de manera directa el flagelo del conflicto armado la infraestructura de las dos estaciones de la policía resultó con daños leves por este ataque el gobierno departamental ha convocado un consejo de seguridad que se realizará este martes donde participarán las autoridades municipales y fuerza pública terminamos terminamos esta emisión de rta noticias vamos a regresar mañana como siempre a las 6 y 30 de la tarde saben que estamos en todas las plataformas digitales muy buenas noches para todos nos vemos en todas las plataformas CC por Antarctica Films Argentina